hola es mi gente supercambios y muy simbísima de youtube como están el día de hoy, yo soy Daisy y el día de hoy les traigo un nuevo video que la verdad siempre me pregunté que por qué no lo hice desde bastante tiempo la verdad porque siempre he tenido ganas de hacer este tipo de video pero pues bueno no pienso hacerles el cuento mucho más largo y como pudieron ver en el título de este video hoy voy a reaccionar a lo que son a memes, si exacto voy a reaccionar a memes, la verdad me encanta verlos memes, me divierto muchísimo, me río muchísimo los comparto muchísimo con mis amistades y el hecho de reaccionar con ustedes a memes me divierte muchísimo y me emociona también para que conozcan un poquito de el humor que me gusta más o menos a mí, pero pues bueno no pienso hacerles el cuento mucho más largo y vamos de una buena vez a ver que memes nos harán reír hoy este dice así, todos ahorita, ah pero más al rato, yo ahorita, ah pero más al rato, exacto, es que esto es real la verdad, ahorita con la cuestión de la cuarentena y todo eso, yo normalmente estoy ahorita casi todo el tiempo en cama pero como ahorita también tengo que ir como a trabajar no estoy tanto en cama, en sí es estar en cama pero los fines de semana y siendo sincera, creo que esto pasa más en la parte de la imagen de arriba, creo que pasa más con la gente que hace tiktok o cositas así porque siendo sincera, a veces yo digo, no creo que solamente agarren y se graben, o sea, se ve muy bien como solamente agarrar y grabar, pero la verdad, esto sí me dio mucha risa porque normalmente yo soy la de abajo en vez de la de arriba, como está todo el tiempo el siguiente dice así, necesitamos pensar, ¿cómo solemos salir de los escándalos? no lo hacemos, nosotros solo hacemos uno más grande que el anterior la verdad se me hace algo interesante porque la verdad creo que así hubo como un poco de controversia con uno que otro escándalo pero siendo sincera, el hecho de que lo pongan así, que en ese contexto, sí me da risa porque es como que, meh, ¿para qué te preocupas? ¿cómo lo vamos a arreglar? solamente hay que inventar otro y más grande y se acabó ya, bye 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 pero no sé, yo pienso que así no se deberían de seleccionar, pero así es algo chistoso y cómico la verdad el siguiente dice, oye amiga, ¿cómo te va en el amor? pues, la verdad, sí es algo constantemente así normalmente cuando me preguntan a mí la cuestión del amor, ¿cómo te va en el amor? a veces respondo, pues aún no voy a Corea, pues aún no conozco un chino coreano pero realmente no me ha ido tan mal en el amor, hasta eso debo de admitir, no me ha ido tan mal en el amor pero pues ahorita, sí, así es mi situación actual, como en esta foto este tiene la risa porque, si no sé si será, es algo que a mí me pasa, pero trataré de leerlo sin reírme así me siento cuando mis chinos hacen live y comento, pero no me hacen caso por tanta gente que está escribiendo y el monito así como que, mírenme, 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 aquí en Tai y la verdad, sí me pasa, la verdad, yo sí estoy así como que en el live y cada rato estoy así como que mandando que mando que el corazón, que el saludo, que en inglés, que en español que ando investigando cómo ponerlo en coreano y ando así como que, hágame caso que sí que era un hola, o hola desde México, un hola a México, un hola a mi ciudad, a mi estado o que me vean, pero la verdad sí, yo estoy así como este monito cada vez que hace la de mis grupos o cantantes favoritos, así estoy como que, estoy aquí, por favor, por favor esto dice, cuando una kpopper nueva se quiere pasar de lanza contigo tú llevas aquí tres días, yo llevo aquí tres años y la verdad, esto sí es cierto, en cierto sentido, creo que una vez me tocó que apenas había yo comentado, creo que en una foto o en un meme creo que no era tanto un meme, o creo que sí, era como algo que habían publicado de una noticia que apenas había pasado y yo comenté algo y una muchacha se fue contra mí y fue como que, oye, tranquila, o sea, yo digo esto por medio del chiste porque ya hay varios que me van a entender y al parecer ella no entendía el comentario del chiste porque creo que también, como dice esto, era como nueva entonces, la verdad, sí es cierto, deberían de bajarle un poquito la, los, como dice, la intensidad del asunto porque, quiero ser sincera, una lleva más tiempo de kpopper como, bueno, de kpopper como para que vengan y se pongan en tu por tu, en esta situación pero no, siempre, yo siempre he dicho que las conversaciones creo que son más enriquecedoras con alguien que no conoce tanto del mundo de kpopper porque siendo sincera, creo que es, como les digo es enriquecedor el mostrarle a nuevas fans a que lo que se han perdido y lo que actualmente se comenta y para que tengan un poquito más de contexto porque a veces hay nuevas fans que se enamoran o les gusta, se enamora y les gusta un grupo que ya lleva años, que se podría decir que es veterano pero no conocen mucho de lo anterior entonces el hecho de que conozcan a alguien que ya lleva bastante tiempo y las pueda enriquecer con esa información y estén más centradas y todo eso a mí me parece bien así que, luego es que kpoppers bajen un poquito mantengan la rayita un poquito más bajita y no habrá ningún problema esto me da risa porque siento que me identifico un poquito hace tiempo dice, cuando estudias, trabajas y tienes una de socias al mismo tiempo y la cara de, hola, ¿cómo estás? la verdad sí, me han tocado una vez me llegó a tocar como que ese tipo de situación en que cuando estaba en la escuela cuando estaba en la universidad era como ir a la escuela ir a las prácticas que ir a las prácticas es como les había comentado en mi anterior video que sin más en mi anterior video te recomiendo que vayas aquí te voy a poner el enlace o si no aquí abajito en la cajita de comentarios en el final bueno, después de comercial les digo, o sea, yo estudiaba lo que era gastronomía y era como que cuando me tocaban las cuestiones de práctica era ir a un restaurante entonces hasta eso era un poquito más imposible como no como otros amigos que conocía o tenía conocidos que también estaban en la carrera pero era muy diferente conmigo era como, por así decirlo de lunes a miércoles iba a la escuela a horario completo además de que tenía que hacer trabajos proyectos, carpetas y todo de todo jueves a pesar de todo eso era como día de descanso para relajarme y lo que era de viernes a domingo tenía que ir al restaurante al horario que ellos me daban a veces me tocaba ir a desde 7 de la mañana hasta 3 de la tarde o entrar a las 3 de la tarde y salir a la hora del cierre que es como a las por así decirlo el restaurante cierra a las 10 pero no tenía que quedar más tiempo al poder hacer como a 11 o 12 una vez me tocó salir creo que como a la 1 porque tenemos que hacer limpieza profunda el limpiar la freidora la flacha el hacer tallar y todo hacer una limpieza super, super, super extrema pero sí, la verdad a mí sí me ha tocado estar un poquito así creo que en esa temporada ahorita ya no tanto ahorita ya es más relax pero pues de todas maneras es la situación normalmente es una persona que trabaja estudia y tiene vida social este es este es este meme sí me no me identifica tanto pero sí me hace como recordar un poquito un comentario que me hizo mi familia pero ahí va algún día voy a tener un novio coreano que me presuma y le diga al mundo entero que soy lo más bonito que le puede haber pasado que lo pudo haber pasado mientras tanto voy a seguir valiendo y con permiso la verdad sí me llegó a pasar que en una temporada cuando no tenía novio cuando no tenía novio pensaba así como que algún día llegará alguien para mí un coreano un chino un japonés un asiático llegará a mi vida y mi princesa me va a presumir como el más hermoso y importante de su vida pero por ni entonces voy a seguir chalareando mi vida a ver qué es lo que chicle y pega ahorita pero no también mi familia a veces dice tal vez no te va bien ahorita en el amor porque tu amor tal vez no está aquí y si está allá con tus chinos tus coreanos o lo que sea a veces me dicen a veces me amanece tus asiáticos pero pues bueno si es así mi hilo rojo del amor está muy muy lejos este sí está chistoso aunque siendo sincera no quiero que ninguna ARMY se me vaya encima porque pues siendo sincera si me gusta BTS pero no soy tan 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 entrada como a varias ARMY yo me considero una fan no una ARMY una fan siendo sincera pero pues bueno bueno es esa cosa que siempre me daba mucha risa porque lo daba mucho con muchas cositas y era como que era como un toque como si lo era un meme tranquilón por así decirlo pero con los toques de risas adecuados entonces el siguiente dice así repitan conmigo R-R-M M que dice Ramonza y todos saliendo con un ahhh la verdad me da mucha risa es como que o sea él es como que R-M o sea el tío me dice R-M y todos le dicen Ramonza entonces como que pues que sí yo lo conocí como Ramonza entonces no sé a mí después se vuelve entonces no sé a mí sí me da mucha risa este tipo de memes súper así decirlo tranquilónes porque miraba varios memes así de este estilo también con temática de gamebook y era como que Dive it pero bueno en serio no me no me juzguen no me lynchen por favor desde ahorita fui sincera hasta eso fui sincera de esta situación el siguiente meme dice la verdad no sé cómo lo vayan a tomar pero pues bueno cuando dices que ves la serie en su idioma original pero subtituladas boom la verdad yo siendo sincera creo que yo me sentiría así si hubiera las series si hubiera las series por los dogamas pero sin subtítulos o sea sin nada de eso simplemente escucharlo y decir ay que si estoy grabando las cosas que si estoy haciendo esto el otro y estoy escuchando la novela el dogama la serie luego la canción todo eso que yo me yo entienda con subtítulos tal vez si me da un poquito de psico pero yo los veo con subtítulos porque hay varios he conocido o he conocido y he escuchado que hay varias personas que no se animan a ver las series o los dramas o cualquier cosa relacionada con el mundo de Facebook por la cuestión de los subtítulos y luego que de repente como que se les hace extraño como como se pronuncian entonces la verdad es como que es igual que el inglés yo siempre digo que es como igual cuando ves una película en inglés o sea es normal que no no entiendas o se te haga raro al escucharlo por primera vez o unas cuantas veces pero ya después que lo sigues y lo sigues y lo sigues escuchando ya se te va a hacer súper normal no eso sí yo siempre he tenido eso de que no me gusta ver las películas o series en inglés pero puedo ver mis series películas y dramas en coreano con subtítulos que curioso ¿no? este bebé sí me sí me identifica bastante siendo sincera estoy muy honesta este bebé me identifica bastante bastante y siendo sincera no se sienten orgullosa no no me siento orgullosa pero pues sí es como que o sea ¿qué? él dice así mi cara cuando critica en el que fue pero ellas escuchan reggaetón corridos etc la verdad sí me pasa muchísimo porque luego me ha tocado que me encuentro con gente que me pregunta me pregunta ¿qué música escuchas? ¿qué es lo que te gusta? y todo eso y yo hago ruido ah pues me gusta me gusta ver anime me gusta ver series de de cómics de acción de de aquellas cosas ver películas ya sea de animadas y todo eso y luego me dicen ¿qué música escuchas? para ponerla porque realmente me toca que estamos como que en reuniones psicosita así o que de repente nomás nos sentamos y ponemos como música entonces como que ah no pues cuando digo ah me gusta el kpop te gusta el kpop y le entiendes y sabes que dice capaz si te la están y tú ahí bailando y chiloteándole con la canción y no sé qué y yo como que y obviamente como una persona civilizada le digo obviamente yo antes de seguir escuchando esa canción normalmente lo que yo hago es veo el video veo el contenido del video y digo ah ok luego leo la canción y digo ah está bonita y tiene un bonito significado y ya concuerda un poquito con lo de con lo de la temática del video y si la letra me gusta y el ritmo lo dejo y si tiene unas palabras o contenido que no me agrada ahí lo dejo al contrario al contrario que siendo sincera a mi casi no me agrada mucho escuchar reggaetón ni ni correos ni todo eso antes escuchaba reggaetón pero del viejito del viejito creo que el viejito era un poquito más light más tranqui y me gustaba escuchar banda pero la banda romántica de esa de antes de que decían que su amor era incondicional y todo eso no ahorita de que el reggaetón que te la doy y te la dejo y te pongo los cuernos y o sea no ese tipo de reggaetón y corridos no 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 eso no van conmigo ese tipo de canciones no van no conmigo van esos que son de que ay vamos a vamos a la fiesta hay que divertirlo hay que dar mucho amor mucha paz mucha armonía ese tipo de música si me gusta pero las que te vienen a criticar tanto como a la mujer como a las personas como a mí ese tipo de música no sepan la verdad este meme me pasó una vez cuando fui de viaje y van a ver porque y siento que hay varios de ustedes que también les ha pasado pero bueno ahí les va ay tenía un galletado cuando estás en el colectivo o sea como en el camión o algo así y el niño de atrás empieza a patear tu asiento y de repente cálmate no te altires la verdad me pasó una vez bueno me pasó una vez en el avión cuando viajé que estaba estaba atrás y de repente iba una pareja obviamente una pareja y con su bebé o sea su bebé creo que tenía creo que apenas tenía como dos o tres años tenía esa edad y de repente agarró el niño y se puso a berrinchudo y empezó a llorar a gritar a patear y para rematar era el viaje de noche de noche ya se imaginarán yo queriendo dormir y el niño no quiero ir empezó con un pánico extremo el niño yo como que oye niño tranquilo tranquilo joven tranquilo porque mi hijo no está recién salidito del horno tal vez yo como que tranquilo tranquilo y también luego me pasa cuando voy en la galaxia en los camiones o visitas así o hasta a veces cuando voy con mis sobrinas que de repente me voy enfrente y de repente agarran y empiezan a patear río espérense ¿qué están haciendo? ¿por qué están pateando? la verdad no me gusta eso y la verdad no soy muy fan de ese mes de espera y la verdad no tengo mucha paciencia con los niños o sea si puede estar con los niños pero llega un punto en el cual no sé no sé que tengo paciencia sino que no sé cómo comportarme con los niños o los bebés a pesar de que tengo sobrinas normalmente le digo y digo sí tengo sobrinas tengo que tengo que saber cómo actuar con ellas cómo controlarlas cómo no soportarlas sino no soportar no es aguantar bueno tal vez pero pero bueno ustedes entienden ¿no? pero los que son ajenos a mí no tengo tanto por qué tolerar tantas cosas simplemente si veo la sensación agarro y huyo bueno y para terminar voy a creo que con este meme cierro con una manera sumamente bien importante y algo sumamente claro y que toda toda kpop hace toda kpop kpop que se respeta hace esto y si no te respetas si no has hecho esto eres kpop que te respetas y dice lo siguiente yo a las 4 de la mañana viendo los conciertos en vivo de mis chinos exacto yo así me veo antes me acuerdo que antes cuando recién empezaba que ponérselos empecé a encontrar como plataformas publicar en qué parte iban a quisieron ay cómo se llama vila y creo que se llama vila pues no me acuerdo creo que ahora sí la aplicación pero pues bueno al sacaron esa aplicación normalmente pues ahí ya publican los en vivos y todo eso entonces pues ahí ya miraba que era en vivo de la premiación que el en vivo del estreno del álbum que el en vivo de allá que el en vivo de acá de que van a presentar productos pues ahí voy a ver en vivo a veces me tocaba que esperan hasta las 1 de la mañana 4 de la mañana a veces me tocaba empezarlos en vivo ya que me iba a la escuela entonces ya se imaginarán hasta eso les voy a ser muy sincera yo tenía alarmas porque decían no yo a esta hora estoy dormida yo a las 3 de la mañana 2 de la mañana yo estoy bien dormida yo duermo temprano soy una persona que le encanta me encanta dormir puedo dormir cualquier momento en cualquier lugar y esto es fatal para mí porque de repente puedo estar así como que platicando jajajaja jijijijijaja y me teniendo como que el cacho ansio o como y me da mal el cuerpo jijijijajaja jijijijaja y así caigo caigo como tabla nadie me levanta nadie me despierta pero pues bueno eso han sido todos los memes que vamos a ver el día de hoy si te gustó este video déjame aquí abajo en la caja de comentarios y si este video te gustó como acabo de decir denle un super like y tal vez más adelante haga la segunda parte de reaccionando a memes y si ustedes me quieren mandar memes que digan no Daisy reacciona este meme te va a encantar Daisy necesito saber si tu reaccionaste igual a este meme Daisy por favor reacciona para saber si este meme en realidad si da risa o simplemente fue mi risa nada más si quieren mandarme memes recuerden que me lo pueden mandar ya sea por Instagram o por Facebook no hay ningún problema o también etiquetarme si quieren para ver que el meme y yo lo guardo y voy haciendo mi carpetita de memes que ustedes mis caballosos me estarán dando pero pues bueno recuerden que si te gustó este video dale un super like compártelo con tus amigos y no te olvides de suscribirte que haga con tu cinturón y de suscribirte te lo dejaría muchísimo para ser más grande esta familia caballosa que cada vez va más grande más grande más grande más grande y la verdad me va a hacer muchísimo el canal como les dije anteriormente es chiquito pero poquito en poquito vamos a ir creciendo como una familia feliz una familia feliz tampoco olviden seguirme en lo que son en mis redes sociales que son Facebook e Instagram Facebook porque estén atendientes de lo que va a pasar en este canal y también Instagram que por cierto acabo de hacer un Instagram también específicamente para el canal donde voy a estar subiendo tanto pistas de que van a ser los siguientes videos tanto fotos de las cosas que van haciendo tanto avisarles que voy a que ya se subió un video que ya se va a subir un video tanto de eso y también está mi Instagram personal donde voy a estar viendo fotos que suba de mi historias que les voy a ir diciendo que estoy haciendo en mi día a día y cositas así y pues bueno también recuerden que eso se los voy a dejar en la descripción de aquí abajo y que más también activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que hago un nuevo video y creo que eso es todo recuerden que yo soy Daisy me despido y nos vemos en el siguiente video chau chau chau